Hoy es viernes 11 de octubre y estos son los hechos más importantes de nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. Alex Alberto Padilla Rosado, un arquitecto de 61 años, fue hallado sin vida en su residencia en el barrio Obrero de Valledupar. Al parecer, esta persona habría atentado contra su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. La Corte Constitucional falló a favor de un preso que interpuso una acción de tutela por la vulneración del derecho a la dignidad humana y a un trato digno, pues era sometido a extremas temperaturas en la cárcel Tramacúa de Valledupar. Según Víctor Fernando Vanegas, persona en centro carcelario de 51 años, la temperatura frecuente y habitual en la ciudad de Valledupar es de 40 grados. Pese a que hay lugares para resguardarse del sol y de la lluvia, estos resultan insuficientes en la cárcel al punto que los detenidos tuvieron que instalar ellos mismos un polisombra. Durante una riña fue baleado Osvaldo Rafael Sánez Peña, de 42 años, de cuatro disparos con arma traumática. Tras una discusión con varios individuos en las inmediaciones de una cancha sintética en el corregimiento de Cazacará, municipio de Agustín Codaz. Te agradezco, esto no lo voy a olvidar, pueblo villanuevero. Gracias, gracias por su apoyo en toda esta pesadilla que la familia de Carena estamos viviendo. Con bombas blancas y pancartas en manos, familiares y allegados de Carena Núñez Fuentes, una joven de 21 años, asesinada en el apartamento donde residía en el barrio Sabanas del Valle de Valledupar, realizaron una velatón en la plaza central de Villanueva, La Guajira, en su honor para exigir justicia por este crimen. Todo está listo para la esperada media Maratón de Valle de Valledupar, que se celebrará este domingo 13 de octubre con la participación de 2.700 atletas provenientes de diferentes partes del país. Esta atractiva jornada deportiva de alto nivel, donde corredores, profesionales y aficionados competirán en la carrera. Stewart Orlando Flor, de 21 años, asesinado de dos impactos con arma de fuego, en el sector de las torres del municipio de Chiriguaná, junto a un panfleto, tenía anotaciones judiciales por los delitos de violencia contra servidor público y hurto. En conmemoración del Día Internacional de los Animales, el equipo de Alianza Fútbol Club se unió a la causa animalista y organizó una actividad especial para los animalitos callejeros de la ciudad. Gracias a la gestión del animalista Adelis Gutiérrez y el concejal Manolo Fernández, los jugadores del equipo recibieron a varios animalitos callejeros en la cancha, buscando concientizar sobre la importancia de la adopción y el cuidado de los animales abandonados. Una recompensa de 20 millones de pesos ofrece la gobernación del Cesar por información certera que conduzca a los responsables del secuestro del comerciante Juan Galvis en el sur del Cesar. Los sujetos obligaron a la víctima a descender del vehículo para llevarlo a un rumbo desconocido. Solicitamos a la comunidad información útil a través de la línea 165 El Gaula y del 314-358-7212 Línea Contra el Crimen. Alianza FC no levanta cabeza en condición de visitante. Esta vez perdió dos goles por cero ante el Deportivo Independiente de Medellín por la Liga Colombiana. No, sencillamente me genera mucha impotencia esta clase de compromiso porque se habló, se organizó, se previno nuevamente el error. Pero listo, pasó el error. Eso hace parte del juego. Pero después generas lo suficiente. En el fútbol, si generas, tienes que igualar las condiciones para que las cosas puedan fluir. Pero las decisiones que tomamos, o sea, me duele perder un partido de esto. Chrisly Ospino, talentosa artista vallenata, participa en el concurso nacional La Descarga. Descubre su trayectoria musical. Chrisly Ospino es una cantante de vallenato que lleva cantando profesionalmente apenas hace dos años, pero en la música muchísimo más desde toda la vida. Vengo de una familia musical, mi papá es Jesse Jackson y desde muy pequeña mi mamá siempre nos colocaba a tocar instrumentos y ahora mismo estoy representando el vallenato femenino. Y bueno, espero que les guste mucho mi música y todo lo que estoy haciendo. Gracias.